Ven que yo te traigo espumita para el corazón Ferreco, cojín, ferreco, cojín Un trajito de lejos ¿Qué quiere tomar? No, no es perné ¿Qué quiere tomar? Me voy a dar una canción Te voy a dar una espalda Claro que hay dos No te preocupes, yo te hago compañía Flory, mabita, Flory No quería Flory No me ande el agujero No, pará, ahí te ande el agujero Ahora es que Desconecta la latra Que no te ande el agujero Sí Yo te traigo estas canción Ahí va, este para abajo Ferreco, pororo Mueva, mueva Tiene un pororo favorito Sí 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 Yo te traigo corazón Saraná Sarabú Bravo, cojín Bienvenido Por fin, veníte, Coqui Te traigo Pero, ¿qué me pone un rock? No, no, no Cortame la música Cortame porque se va a armar Quiromo ¿Qué te lo escuchamos ya? ¿Qué le pedido a Belén Para arrancar el programa? Palmeras Los palmeras Los palmeras y ráfagas ¿De qué puede, dice? ¿De qué va a desafiar el aire? ¡Uuuh! A la gente se estudió Decí que Coqui ordenó que pongan los palmeras un poquito ¡Ay, Dios mío! Querida gente, bienvenido Son las catorce y once Nos hemos hecho la chupina como once minutos Un poquito más o menos Eso es perrenés con Coqui Deberíamos estar durmiendo la siesta Pero estamos aquí firmes Alegrándosela a ustedes Que están haciendo No sé si cuchara, trabajando Me lo cuentan Por las líneas rotativas que tenemos Son dos posibilidades ¿Cuál? ¿Cuchara o trabajar? ¿Cuchara o trabajar? Les tengo que presentar a mis... ¡Ay! Estoy rascando el ojo Debe rascarse cosas, Coqui Por favor, porque nos desconcentramos Le pican las cosas Le pican las cositas Estoy feliz de tenerlos a mi lado Ayer se hicieron cargo Llevaron las riendas de ese programón Este... A mi... A mi... A mi frente La tengo a esa, la señorita Mavi Muchas gracias La cobara, la tengo que ver Sos Susana No, yo te agradezco Mavi, chico, parme Un momento O sea, un momento Bueno, parecido Pero un momento Yo creo que te regaló cosas, viste Y vos vas a decir La confesión Para la otra chica que trabaja conmigo Le llevo la... La bomba Esta chica, ¿cómo se da? Magui, Mavi Mavi se compara Mavi Sacanara, lo comía Y al gordo, al gordo Y a mi derecha Él, él El único El guan Para él Para muchos es Demian Para mí es Demian Díaz Te bautizo, me bautizo Te bautizo Gracias, gracias por todo Y ahí vamos a dedicar este programa A los hermanos Que aman a sus hermanos O que odian a sus hermanos Porque en estas relaciones Siempre se arma Amor, odio, ¿no? Por un... Estupideces La segunda opción Cuando hay plata es por medio Es que son dos posibilidades O los amás Profundamente Y por sobre todas las cosas Los bancás O... No hay forma de llevarse Más o menos Con un hermano Vos con tus hermanas Te llevas bien, ¿no? Mi familia reina el amor ¿Sí? Nunca un... Ahora me lo pone La hija De su mano ¡Eh! 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 ¡Benevita! 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 ¡Benevita, tira! Le van a hacer un busto a... A Carlos A Carlos Ahora me cuentan De sus hermanos Hermanastros Hermanos de la vida Y no de sangre Yo tengo dos hermanas de sangre Que son meditas entre ellas Me joder Un está en Jujuy viviendo La otra está aquí Casada con un jujeño O sea, Jujuy invadió mi hogar Y... No, no sé Vamos a hablar Pero de chicas, sí Nos repeleamos De grandes también ¡De odio! ¡Y jajuzo! ¿Qué diferencia de edad hay? Las chicas tienen 43 Si no me equivoco Y yo 40 Y vos 25 Son medis entre ellas Tres años Tres años Tres años de diferencia Sí Está bien, digamos, ¿no? No siempre he sido yo la malcriada Obviamente La caja La menor Sus privilegios Y hay pelea Uy, con la Fer Cuando nos agarramos No, te dicen ¡Ay, ahí está la señora La famosa de la familia! ¡Ah! ¡Ay, la remita! Ahí está hablando Porque es famosa Claro ¡Cantaste! No, con la Fer Pero el tipo Es como meter los dedos En el enchufo Ahora la señora no puede Porque está cansada Hasta No sé ¡Ay, claro! Es la famosa No, no, que me dijeron No, hay amor Con la Fer Nos amamos Nos repeleamos Porque como que A ver, mezclamos a veces Claro, todo el día Hablando de laburo Nos canta Pero no, ahora hemos aprendido Como a A sobrellevar Yo con mi hermana No sé si es porque Hay una diferencia Ese tiene Sí, cuarenta y pico Yo tengo Bueno ¿Cuántos años le llevan? ¿Vos estás treinta o no? Treinta y ocho Te voy a Este parece menos ¿De qué? Y ese tiene cuarenta y cinco Claro Entonces es como que Nos llevamos bien Hasta ahí Me pregunta Estudio casi lo mismo que yo Sí Comunicación social Pero para otro lado Para instituciones Así que como que estamos En el mundo de los medios Ay Bien La eclipsa No hay envidia No hay Porque a veces es natural La envidia de un hermano Es como feo eso A eso le gusta mucho la radio Cada vez que viene acá a Córdoba Dice Que venga para ferne con coqui Pero que traiga ferne Traiga algo Si no lo ven Qué pobreza que hay hoy Ay, bueno Pero con agua Tenemos agua Tenemos mate Me va a convidar un mate Dicen que con el coronavirus No hay que compartir mate Pero bueno Usted no ha ido al exterior Yo vengo de Buenos Aires No más Sí, bueno El avión El avión El avión Yo no te la contacté No sé si me conviene Tomar un motocicleta No, no, no me convide Porque yo vengo del avión Ni un control Obviamente En aeroparque Es raro Por favor Bueno, ¿qué van a controlar? A ver, vos tenés todo Es raro, ¿no? Es como que la situación que está ahí Mirame y no me toques Sí Pero bueno, ya con el avión ¿Usted tiene hermanos, hermanas? Tengo un hermano y una hermana Ah, bien Con mi hermana Me llevo un año y medio Florencia Y con mi hermano Renzo Nicolás Nos llevamos 14 años Ah El hijo de la vejez Llegó después tarde Ah, más chiquito que usted Es más chico Es así la mayor Bien Y nos llevamos Impresionante Qué bueno Nos llevamos muy bien Y hacemos muchas Comilona Conjunta Está clínica Pero pasa Adiós, señor Saluda a la gente Así del equipo No la distraigan Chicos, no entran a la cabina Porque la señora se distrae No vio la vaca No vio la vaca No, no sé que se fue antes Se fue antes Yo está con coronavirus No, no Está todo bien Sí, escuchame una cosa No, te decía Qué triste Porque de repente Sucede Mucho Pero más de lo que uno imagina Que uno se encuentra Con hermanos de la vida No digo A lo mejor Bueno, un hermano adoptado Pero digo Amistades Que realmente son hermandades Y con sus hermanos de sangre La gente No, no Es una cosa Siempre tiene que ver Con algo material Dinero Siempre pasa Los hermanos Muy, digamos Que tienen numerosas familias Por ejemplo Siete hermanos Y son muy unidos Cuando los padres Se mueren Se separan todas Se separa la familia Y es ahí como Que marca un poco Lo que es La unión familiar El padre y la madre Bueno, esas cosas pasan Queremos que nos cuenten Nuestros docentes A través de Yo quiero la línea rotativa Por favor 351-859-0858 Rotativo No sé Pero antes era rotativo Yo siempre digo La ex rotativa Es una zona Quédense tranquilos Que todos sus mensajes Nos llegan Y nosotros Los filtramos a veces Porque antes de ayer Llegaron unos Complicados Lo fuerte Lo fuerte no A las 15 horas Para que se pasen Preparando el teléfono A las 15 horas Tenemos El Siestero Que es un bloque romántico Pueden ir preparando Alguna historia Para mandarnos un audio Que sea breve el audio Y sin una historia escrita Y Mavi tiene una Una linda noticia Para El Siestero Porque hay una casilla De correos Es que estaban Arrastrados Hoy Les quiero contar Hoy nace En El Siestero Hoy nace La casilla de correos Hoy nace la casilla De correos Así que puedes mandar Eso que vos le querés decir A alguien Y que todavía Por ahí no te animás O algún poema Lo que vos quieras compartir Lo que quieras compartir En el momento Del Siestero A El Siestero Pulso Con X El Siestero Pulso El Siestero De Pulso Arroba Gmail.com El Siestero De Pulso Arroba Gmail.com El Siestero De Pulso Arroba Gmail.com Además puedes participar Hoy también Día Instagram O Facebook Por PLX Pulso 951 En Instagram Contestás a las historias Y en Facebook Comentás la publicación Que ya hay ahí Publicada Con la puerta Bueno Tienes premio Todo ¿Cómo mandes el Bousé? ¿Yo? Sí No está El Siestero De Pulso Acá El Siestero Ah Mirga Arroba Yo tengo mucha historia Te van a prender Fue los dedos Ya van llegando Muchos mensajes Para los hermanos Hay mucha gente Hermanada Porque hoy es el Día del Hermano Y nos comenten Obviamente Situaciones Con los hermanos Hermosos Hoy tenemos premio Un Botox capilar O un plastificado De Marcela Pizarro Peluquería No me diga que la calle La Verge A la calle de Naciones Unidas Sal 500 Muy bien ¿Cómo se le da? Esta vez no hay Entonces ¿Qué hay? Un Botox capilar O un plastificado Es una nutrición profunda Eso sí De golpe vos decís No, pero yo no quiero hacerme esto Quiero cortarme el pelo Teñerme haciendo otra cosa Listo Pagás la difa Y ya está Fue el cabeño El boto Hasta para el pelo En todo boto Salen todos Todos regalones Entonces en el 351-859-0858 ¿No vas a contar Cómo te fue en Buenos Aires? Los hermanos se han unido Porque esta es la ley primera Claro Después de la pausa Le cuento a Tata Es un show Canción